Porque nos hemos contado un millar de historias y ahora van a entrar sin permiso cuando menos lo esperemos cuando estemos solos u ofendidos cada uno en su prisión cuando caigamos de nostalgia o sintamos la distancia en el cuerpo jamás se van a acabar ya caminamos y tuvimos frío nos agarramos las manos las penas justo a la orilla de los ojos ya hicimos ese viaje pausado del amor nos despedimos y nos reencontramos nos abrazamos con la boca del nunca y del para siempre ya intentamos borrarnos o crearnos a la imagen del otro no se trata de eso ni del tiempo que llevemos siéndonos sintiéndonos desencontrándonos es ese garuar constante e imperceptible que logró empaparnos hasta desdibujar por completo las explicaciones los límites y estallar muy cerca en la mirada expectante toda la carga del deseo como un triunfo memorable que se espera hace tiempo pero altera todo lo previsto y nos despoja y nos amalgama con toda su potencia eso somos nosotros una pérdida absoluta del control y nos despoja 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 y